...de ensañamientos. En todo caso digo yo que me juzgue el público, que me juzguen ustedes, ¿no? Y el juicio de ustedes o el veredicto de ustedes es el que se expresa noche a noche en los índices de sintonía que nosotros ganamos en nuestra franja horaria. Y me parece verdaderamente lamentable, ¿no? E intolerante que Lourdes Flores, hoy en Expreso, diga que Baruch Hitcher tendría que haber jugado un rol más decisivo respecto de mí, respecto de este programa, y no lo ha hecho. ¿Por qué lo que Lourdes Flores está sugiriendo ahí es que me tendrían que haber sacado del aire, ¿no? Me tendría que haber censurado. Bueno, como a ella no le gusta que yo la critique, como a ella no le gusta que yo le recuerde que estuvo mal que asesorara legalmente a Cataño el año 2001 para llenar el Perú de 24.000 autos chatarra que habían sido dados de baja en Japón. Como a ella no le gusta que yo le diga que fue un grosero error de su parte aceptar presidir la aerolínea que fundó Cataño, presumiblemente con dineros turbios que provenían del narcotráfico. Por eso lo está investigándola, dirándolo. Como a ella no le gusta que yo le recuerde que no debió seguir cobrándole a Cataño hasta junio de este año, cuando sabía que el señor se había cambiado de identidad, cuando sabía que el señor tenía dos casos de tráfico ilícito de drogas, el 82 y el 83, cuando sabía que el señor por lo menos es altamente sospechoso de ser socio del narcotráfico. Como a Lourdes no le gusta que yo le recuerde esas cosas que no son calumnias, son críticas, son mis opiniones. A mí me parece que en esos tres casos la señora Lourdes Flores se equivocó y se equivocó malamente. No fueron errores triviales, anecdóticos. Fueron tres errores gruesos. Y además, no le gusta que le recuerde que cuando yo quise investigar qué había pasado entre ella y el general Salazar Monroe, ella nos mintió, porque ella dijo que ella lo había enjuiciado cuando el general era jefe del CIN. Y el general Salazar fue jefe del CIN hasta el año 96, y ella lo juició en septiembre-octubre del año 2000. Entonces a Lourdes no le gusta que yo la critique, y en represalia, penosamente, hoy en expreso, dice que está decepcionada con el consejo de prensa peruano porque ha sido tibio conmigo. O sea, ella quería, no tibieza, sino que me hagan, que me tirasen una olla con agua hirviendo, ¿no? Que me achicharrasen. Y luego le pide a Baruch Hitcher que juegue un rol más decisivo. Ey, Lourdes, tú juegas tu rol, yo juego mi rol, y el que decide a quién ve o a quién no ve es el televidente. No tú, ni yo, ni Baruch. Cada ciudadano es suficientemente inteligente como para discernir qué quiere ver a las 11 de la noche o de qué manera se quiere informar. Así es que no estés sugiriéndole a Baruch Hitcher que interrumpa este programa, que me despida, o que tome sanciones o represalias contra mí, porque francamente parece un poco intolerante, y parece un poco picón. Yo no he hecho una campaña contra Lourdes, siquiera vagamente comparable a la campaña que Correo ha hecho contra Susana Villarán. Yo nunca he insultado a Lourdes. Yo nunca he dicho, como ha dicho Correo respecto de Susana Villarán, jamás he dicho que los que voten por Lourdes en el sector A son tarados y son cretinos. ¿He dicho eso alguna vez? Siempre he dicho que votar por Lourdes es igual de respetable, igual de legítimo, igual de inteligente que votar por Susana Villarán. Yo nunca he dicho, como ha dicho Correo respecto de Susana Villarán, que si Lourdes gana va a ser cagada y media en la alcaldía. Y eso yo lo he leído en Correo, que si Susana gana va a ser cagada y media en la alcaldía. Así que no es justo decir, victimizándose, que yo le he dedicado 60 horas consecutivas de odio, de infamias, de injurias, de diatribas. ¡Ey! No, no, no. No, simplemente te he criticado cuando me ha parecido oportuno. Y me parece que has cometido bastantes errores y por lo tanto te he criticado bastante. Pero eso no justifica, Lourdes, que tú salgas hoy en Expreso diciendo que yo hago mal periodismo y pidiéndole a Baruch Hifcher que tome las medidas del caso o que juegue un rol más decisivo. Si eres respetuosa a la libertad, respeta mi derecho a ejercitar mi libertad de expresión, mi libertad de crítica y mi libertad de información. Pero sobre todo respeta el derecho del público a elegir libremente qué programa quiere ver. Y de momento el público elige mayoritariamente ver este programa en desmedro de otros, que son además bastante buenos porque el programa de Rosa María Palacios es excelente. A pesar de todo lo cual, y teniendo yo buenas razones para no sentirme animado de tener un encuentro contigo, porque creo que fuiste particularmente innoble con Jimena, coludiéndote con Mariela Balbi para la difusión de ese audio, que deshonraba, que difamaba, que acusaba a Jimena de una falsedad. A pesar de eso, y a pesar de que tú estás pidiendo que me despidan del canal, o sea, yo podría tener buenas razones para no tener ganas de verte, la verdad. Y este programa no se llama, este programa se llama El Francotirador. Este programa no se llama El Árbitro, o El Neutral, o El Imparcial, ¿no? No, se llama El Francotirador, lo cual lleva implícito que en este programa yo tomo partido, yo disparo, yo critico, yo estoy a favor de, y estoy en contra de, ¿ok? Y por lo pronto estoy en contra de casi todo lo que hiciste con Cataño. De los autos que trajiste, que eran una chatarra contaminante, de la aerolínea que presidiste, y del dinero que le seguiste cobrando a sabiendas que estaba siendo investigado judicialmente. Así que, sí, estoy en contra de eso, y lo digo. Ahora, ¿esa es una campaña de odio? No, eso es el derecho de un periodista a ejercer la crítica. Lo que no parece mesurado por tu parte, Lourdes, es que tú digas hoy en un periódico que como yo te critico, el dueño del canal me debe despedir. Ey, hay que guardar las formas, ¿ok? Si a ti no te gusta este programa, no lo veas. Nadie te obliga a verlo. Que todos tus ganapanes, áulicos, monaguillos y corifeos, no lo vean. Pero que no estén mandando cartas notariales como Mariela Balbi haciendo el ridículo a Baru Hifcher diciendo que yo me tengo que disculpar con ella cuando ella es la que comenzó a atacarme a mí llamándome Urraco, Montesimista, llamándome Nazi y llamándome Juanito Alimaña y diciendo que soy un ladrón y sugiriendo, como también ha sugerido Lourdes Flores que mis críticas no son honestas que mis críticas son mercenarias que alguien me está pagando por lo bajo para que yo critique a Lourdes en las ocasiones en las que me ha parecido oportuno criticarla y defienda a Susana cuando ha encontrado en Susana una afinidad o una concordancia en nuestras ideas libertarias, progresistas respecto de las bodas gays, del aborto, del consumo de drogas y tal. Entonces, reitero a pesar de que tendría muy buenas razones para no querer recibir a Lourdes Flores en este programa y a pesar de que me parece una incoherencia que si ella cree que en este programa hacemos mal periodismo y que en este programa hemos dedicado 60 horas a larvar el odio contra ella bueno, entonces ¿por qué tendría ella interés en venir a este programa? si es malo, si hacemos mal periodismo y si somos sañudos, venenosos con ella ella no debería dignificar este programa, ¿no? debería ignorarlo debería castigarnos con su indiferencia resulta por lo tanto un poco contradictorio que por una parte diga que yo soy un mal periodista que yo debería ser sancionado por el Consejo de Prensa que Baruch Hitcher me debería despedir pero, pero, como está perdiendo en las encuestas que quiere venir al programa o sea, que quiere usar el programa desesperadamente a su favor a ver si consigue revertir lo que parece inexorable y es que ella pierda una elección más ¿sabes? yo creo que en esto yo debo ante todo preguntarme ¿qué es lo que ustedes esperan de mí? ¿ustedes prefieren que yo sea rencoroso con Lourdes y que le niegue la entrevista a pesar de que yo sé que me la está pidiendo no porque respeta al programa y a pesar de que ella está diciendo que deberían despedirme? ¿o ustedes prefieren que yo sea tolerante que sea incluso levemente cínico que pase por alto estas insinuaciones de Lourdes Flores a Baruch Hitcher para que me despida y que la reciba en el programa? yo creo que ustedes disfrutarían de ese espectáculo ¿no? la televisión es un espectáculo mi intuición llevo ya más o menos 30 años en este oficio me dice que mis sentimientos o mis pequeñas mis pequeñas rencillas personales deberían quedar de lado y debe prevalecer mi lealtad hacia ustedes yo me debo a la curiosidad del público y mi sentido común me dice que ustedes si quieren ver una entrevista aquí en el programa con Lourdes Flores precisamente porque ha corrido tanta agua bajo el puente y porque hay ya una animosidad personal entre ella y yo al punto que ella hoy en expreso le pide a Baruch Hitcher que me despida en buena cuenta ¿no? bueno pues a pesar de eso Lourdes yo mantengo mi palabra no porque te tenga cariño no porque después de lo que le hiciste a Jimena la verdad es que no te tengo ni a ti ni a María Lavalvi ningún cariño se portaron como un par de brujas a pesar de eso mantengo mi palabra reitero mi compromiso ratifico mi determinación de que si quieres venir mañana eres bienvenida si quieres venir el viernes porque mañana te queda corto y quieres seguir hablando también eres bienvenida y si quieres venir el domingo a comentar los resultados si ganaste si perdiste también eres bienvenida así que yo dejo de lado mis sentimientos porque por encima está me parece mi respeto profesional a ustedes al público y mi experiencia me dice que ustedes si quieren ver esa entrevista con Lourdes Flores que ustedes no esperan que yo sea rencoroso picón mezquino como Lourdes me ha dicho que me deben despedir entonces yo no la recibo en el programa no 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 hay que saber empinarse con un poquito de grandeza sobre esas menudas pasiones humanas y ver el bosque no el árbol y yo veo con claridad que serviría al público que serviría al propósito de entretenerlos y de informarlos haciéndole una entrevista animada a Lourdes Flores no esperen que sea una entrevista cariñosa hey Lourdes te lo digo con toda franqueza con brutal honestidad yo te espero mañana y te espero el viernes si quieres doble función pero no esperes que yo te trate con todo el cariño del mundo no porque lo que le hiciste a Jimena en ese pacto infame que sellaste con Mariela Balbi para propalar un audio que deshonraba la buena reputación de Jimena a mi me ha dejado dolido así que si vienes acá prepárate porque va a ser no como en el debate con la Villarán que Susana no te respondía nada si vienes acá prepárate porque va a ser un pugilato y si tú te pones así gritona y empiezas a agitar el dedo y me empiezas a decir un montón de barbaridades como hiciste con Susana Villarán yo no voy a ser